Que vengan más equipos, eso es bueno, que vengan acá a Barranca Hermeja y los visite y la gente que los reciba bien y que tengan buen juego esta noche hoy, entonces esperemos que todos los que vayamos al estadio tengamos en paz, tranquilidad. Claro, sí, muy bueno, y eso también trae que hay comercio también en la ciudad, hay que ir al estadio, apoyar al equipo, no va a pelear y también a estar en paz, porque el fútbol es el que jugarlo en paz. Claro, que abran la frontera para que venga más gente al estadio y eso, pero sí que veamos partidos en paz, que vengan hinchas, pero a ver fútbol, no a buscar problemas ni a hacer daños en Barranca Hermeja. El fútbol es un espectáculo que a Barranca Hermeja le sirve mucho, porque nosotros aquí no tenemos casi ningún deporte para estar mostrando, entonces ya que estamos en nada, hay que aprovechar eso y darle un buen espectáculo a la gente.